La reapertura del hospital de Cartago ya es un hecho. La mandataria del Valle visitó sus instalaciones y aseguró que en 10 días abrirá sus puertas el servicio de urgencias. La gobernadora Dilian Francisca Toro visitó las instalaciones del hospital departamental de Cartago y anunció que su apertura será el próximo 1 de febrero. Hubo que hacer mucha refracción, hubo que intervenir muchísimo la infraestructura. Era una infraestructura muy antigua y tenía muchísimos problemas en gases, en las redes hidráulicas y eso hizo que nos retrasáramos un poco en la apertura oficial del hospital. La mandataria indicó que primero se abrirá el servicio de urgencias y paulatinamente consulta externa, cirugía y pediatría. Vamos a aportar los recursos para que haya la esterilización, para que podamos abrir urgencias, cirugía, que también queremos abrir también cirugía. Esperamos ahora con este nuevo hospital, con esta figura de la concesión, de que podamos continuar así, con unas finanzas sanas, en equilibrio financiero y prestando un excelente servicio con calidad y oportunidad a los usuarios. 700 millones de pesos fue la inversión en la remodelación de las instalaciones que realizaron las directivas del Hospital San Juan de Dios, que entró a operarlo luego de que en octubre de 2015 se cerrara por orden del Ministerio de Salud, a raíz de la crisis económica que no pudo superar. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!